¡Fuerza de pena! Y para ti que te gusta la música grupera, la música de cumbia, la tropical, la norteña, la de banda, te invito a que te quedes porque tenemos muy buen programa. Y vamos a iniciar con la música norteña de Los Traileros del Norte. Aquí nos presentan Los Ojos de Pancha. Iniciamos. La música de Los Traileros presente aquí en Fuerza Grupera Los Ojos de Pancha. Así que tú sabes, lo que quieras solicitar lo puedes hacer a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Y envío un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo por allá en Phoenix. Pues hay muchas personas que ven el programa de Fuerza Grupera que han visitado la ciudad de Hermosillo y que nos han saludado en algunos eventos. Así que un beso para todos ellos, para la gente que nos ve por allá en Nogales también, en Tucson, Arizona. Pues un beso muy grande. Sigan con nosotros, ya saben que son nuestros consentidos. Y nos vamos a ir a un corte y regresamos. Quédate aquí. Ella es Ninel Conde y José Manuel Figueroa. Callados de veras. Una de las parejas que se veía súper enamorada y pensamos que realmente ellos iban a casarse, iban a llegar al altar. Pero realmente pues Ninel Conde declaró que era muy ojo alegre José Manuel Figueroa, que le gustaba mucho andar volteando para otros lados. Y quién sabe si le encontraría algo, pero realmente pues tuvieron que romper. Lástima porque se veían muy enamorados. Ya nos vamos a ir. Gracias por haber estado con nosotros este día. Ya sabes, volvimos a las seis y media. De seis y media a siete. De lunes a viernes y los sábados completamente en vivo, en punto de las seis. Bueno, ya nos vamos. Agradecemos en la cámara a Víctor Valencia, la producción Esteban Tico Tapia, asistencia de producción Tania Rivas. Mañana no te pierdas a Gilberto Moreno en punto de las seis y media. Yo soy Perla Judit Morales y te mando un besote. Seguimos aquí en Fuerza Grupera y realmente pues la música viene siendo pues un contacto increíble para enviar algún saludo a alguien especial. Y creo que uno de los grupos más solicitados, no creo, estoy segura que los grupos más solicitados es el grupazo intocable. Un grupo súper romántico que no únicamente abarca el género grupero, el público grupero, sino también el género a la gente que le gusta la música pop. Y este grupazo intocable pues lo solicitan muchísimo. Y bueno, pues hay saludos especiales para alguien porque esta canción como que es su canción, ¿verdad? Creo que todas las parejas tienen sus canciones. Y bueno, pues ellos saben precisamente y nos están viendo en este momento. Y aquí está Intocable por un beso en Fuerza Grupera. Seguimos y realmente siempre le hemos dicho que aquí en el Estado de Sonora hay muchísimo talento. Y en Hermosillo, cuánta banda buena hay, qué bárbaro. Pero excelentes como son la banda Tres Ríos que nos han solicitado mucho aquí a Fuerza Grupera. Y precisamente nos cantan, pues nos tienen acá un video súper romántico. Quiero ser presa de tu amor. Quiero ser presa de tu amor. La banda Tres Ríos presente en Fuerza Grupera. Ya puedes solicitar el video. Es un video exclusivo del programa cuando ellos estuvieron pues en el programa completamente en vivo los sábados. Cuando tenemos oportunidad de presentarles música a los talentos de aquí del Estado de Sonora. A grupos que han venido de Nogales, que han venido también de la ciudad de Obregón. Aquí le damos un saludo muy grande de Empalme, como acabamos de tener a La Fuga Norteña y tantos más. Así que ya saben, se pueden comunicar con nosotros. El grupo que quiera estar el sábado completamente en vivo en Fuerza Grupera. Y ahora pues que ya volvimos a las seis y media de lunes a viernes. De seis y media a siete ya nos puedes encontrar a Gilberto Moreno y a una servidora. Seguimos y esta canción es súper especial. Está preciosa. Va dedicada. El amor no tiene edad. El coyote presente en Fuerza Grupera. El amor no tiene edad una composición de Rosendo, vocalista del grupazo Los Renegados del Norte. Quedan por allá en Phoenix. Tuvimos oportunidad de saludarlos hace algunos meses. Aquí les hicimos una entrevista y están muy contentos porque son los originales. Los que iniciaron pues hace muchos años volvieron. Y realmente pues eso nos da mucho gusto. Y esperemos que sigan triunfando por allá en Estados Unidos. Y que pues vengan también alguna fecha aquí a la ciudad de Hermosillo. Es el coyote, el amor no tiene edad. Y vamos a continuar. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Bien amigos, continuamos con Fuerza Grupera. Estamos en la recta final. Y realmente pues muchísimos grupos han sacado covers muy buenos. Y últimamente los de Camilo Sexto pues han estado sonando bastante. Y estamos hablando de José Manuel Figueroa y Ninel Conde. Callados. Aquí los tenemos en Fuerza Grupera. Se acuerden de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Acabamos de ver a los invasores de Nuevo León. Son los gigantes de la música norteña con este video, Perlita. Que yo supe que ibas a salir ahí pero que te rajaste de último momento. Me rajé, me rajé porque tenía que salir en bikini. Tenía que darle un beso en la boca, por cierto, a Javier Ríos. Y no me atrevía. ¿No me atrevía? No, no me atrevía. ¿Quién sabe si ahora me lo hubieran propuesto? No es cierto. No es cierto. Estábamos trabajando en la caliente en aquellos entonces. Había mucha amistad con el grupo de los invasores. Y ellos me dijeron, no importa, Perla. Si no quieres salir, cuando menos tu nombre lo vamos a poner a la muchacha que salga con nosotros. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Y sí lo pusieron. Ahora sí que como dice una vieja canción, tu nombre en la arena. Yo tuve la oportunidad también de convivir con los invasores de Nuevo León. Por allá por rumbos de Nogales. Cuando se presentaron por allá en el Gitanos. Me llevó mi buen amigo Renato por allá. Ahí tuvimos la oportunidad también de estar conviviendo con los sultanes. Con toda la gente de Nogales, donde las morras usan botas. Exactamente. O sea, botas, tejana y todo, ¿verdad? Y la tejana nunca nos la quitamos. Porque realmente a nosotros nos fascina estar así vestidos con el sombrero que es tradicional de aquí del estado de Sonora. Por consiguiente nunca nos peinamos. Y siempre vamos a traer sombreros cachitos. ¿Para qué nos peinamos? Pues sí, pero bueno, seguimos. Quédense con nosotros. Tenemos más recuerdos, más buena música aquí. En el último programa de Fuerza Grupera. ¿Qué tal amigos de Fuerza Grupera? Hoy es sábado y estamos encantados de la vida de saludarles a todos ustedes. ¿Qué tal Gilberto? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó Perlita? Buenas tardes a ti y a toda la raza que nos ve a través de la señal de Telemax. Un saludo para toda la gente que nos ve por allá por rumbo de Estados Unidos a través de Canal Sur. A toda la gente de Ciudad Obregón que nunca se espera en el programa de Fuerza Grupera. También un saludo para toda la gente por allá de la fronteriza a Nogales. Y no podemos dejar fuera también Agua Prieta, Bonita, Frontera. Oiga, y tampoco a Carbó Sonora que siempre se han comunicado con nosotros. A Nogales que son uno de nuestros consentidos. A Ciudad Obregón que también siempre se ha estado comunicando con nosotros. Muchas gracias por estar siempre pendiente de este programa. Hoy que es el último, ¿verdad? Estamos despidiendo este día. Pues estamos contentos porque nos vamos queriéndolos mucho y también sabiendo que ustedes nos quieren mucho a nosotros, ¿verdad? Exactamente. Después de 10 años el programa de Fuerza Grupera pues llega a su final. Por ahí se cierra un ciclo, un ciclo que duró 10 años por ahí. Vamos a recordar a algunos conductores que estuvieron por ahí. Por ejemplo, Perla, de manera coincidente a ti te tocó iniciar el programa de Fuerza Grupera y el día de hoy dices adiós. Me toca despedirlo. La verdad es un honor eso, ¿no? Que me ha tocado iniciarlo, me ha tocado despedirlo. Ahora después de 10 años, precisamente era en enero, ¿no? Bueno, cumplimos 10 años con el programa de Fuerza Grupera y pues contenta porque siempre estuvo en los primeros lugares con la gente. Siempre tuvo rating, siempre la gente estuvo comunicando con nosotros, llevando pues la música que queremos tanto, que es la música grupera. ¿Y quién sería por ahí, Perla, no sé si lo recuerdas, quién sería el primer grupo que tuviste invitado por ahí en Fuerza Grupera hace 10 años por ahí? Bueno, no tuvimos grupo. El primer programa fue grabado. Lo grabamos en una hacienda de aquí de Hermosillo y fue pues por medio de videos. Lo que sí recuerdo es que el primer artista que entrevisté fue Oscar de La Mafia, del grupo La Mafia, que se presentó aquí en Hermosillo, en un conocido hotel. Y pues estuvo muy suave porque me fascinaba ese grupo, la verdad, en aquel entonces. Y pues muchísimos recuerdos, ¿no? Empezamos con el programa de Fuerza Grupera, una servidora y después nos acompañó Germán Félix a quien le enviamos un saludo. Pues un gran compañero de veras que duró pues algún tiempo dentro de Fuerza Grupera. Después tuvimos un receso nosotros y estuvo Germán solo. Regresó Ricardo López también a quien le enviamos un saludo por allá en Tijuana. Y luego pues entras tú, compañero. No, por ahí en ese lapso cuando sale el señor Ricardo López que está allá en Tijuana donde le mandamos un saludo, estuvo por ahí el Beto García, nuestro buen amigo el Beto Bandido, estuvo con el programa de Fuerza Grupera. Y Gaby Márquez también estuvo un tiempo, ahora que me acuerdo, un tiempetito. Gaby Márquez estuvo en el tiempo que estuvo Ricardo López por ahí. Estuvieron ellos dos juntos, después cuando se va la Gaby, queda Ricardo solo, entra el Beto García. En ese lapso que está el Beto García es cuando se me brinda a mí la oportunidad y entro yo al programa de Fuerza Grupera. Hace dos años. Hace dos años. Exactamente, hace dos años. Y hace dos años, pero unos mesitos después, regresamos nosotros con muchas ganas al programa de Fuerza Grupera y pues somos los que nos toca despedir. Y en ese lapso, Perlita, en ese lapso que estuve yo por ahí, estuvo también Martín Navarro, tu voz amiga de siempre. Ah, sí, es cierto, cómo no. Estuvo dos programas de hecho, estuvo un programa conmigo y estuvo un programa contigo, dos programas nomás estuvo. Dos programas estuvo también él y bueno, hay que darle crédito pues también a los productores. Durante este programa estaremos recordando muchísimas cosas, recordando nuestra música, porque pues ahora nuestro productor Tico Tapio nos dio la oportunidad de elegir los videos del día de hoy. Tanto los que te gustan a ti como los que me gustan a mí, pues Tania Rivas también y pues les agradecemos mucho pues este, el hecho de mandar la música que más nos ha gustado. Y esta tarde nos acompaña Sia Ballesteros por ahí, me meto a cámara Sia Ballesteros para que vea la pi porque por ahí anda también chambeando uri macizo. Pero mientras Perlita, ¿qué te parece si iniciamos con nuestro primer video de la tarde? Vamos a estar poniendo videos por ahí con grupos que nosotros la cotorreamos, ojalá hubiéramos podido haber puesto todos, pero pues lamentablemente no se puede. Los vamos a dejar con los morros de por ahí a la fronteriza, Nogales, son los sultanes del norte y la rolita por ahí un corrido bien perrono, oiga, el voladiumo. Estoy a punto, el gigante de América, y pensábamos cuando se despidió Bronco realmente porque se despidieron con un exitazo, ¿verdad? O sea, con mucho éxito, que ya no iban a volver, qué bueno que regresaron y sobre todo tiene un talento lupe de plano, un talento increíble porque esta rola está buenísima, muy romántica, el estilo que él siempre ha tenido para escribir, ¿no? Obviamente que ya no es el mismo éxito que tuvieron cuando eran Bronco, Bronco, fíjate Perlita que por ahí lo que sé de Bronco que fue el único grupo que le ha pegado a Tigres del Norte, ya que tenían un evento por ahí de diferencia creo de 10 o 5 kilómetros, pero hasta eso que era en la tierra de Bronco, por allá por rumbos de Monterrey, ¿no? Quién sabe si hubieran estado en un terreno neutral, a lo mejor Tigres le pega. Exactamente, ¿no? Los Tigres también, cuánta vagancia con los Tigres del Norte, qué bárbaro, muchas partes. Entonces estuvimos viendo a Tijuana, fuimos también a Obregón muchas veces, por ahí hay una foto donde estamos en un especial que se grabó allá en Ciudad Obregón. Fueron muchas veces las que íbamos para allá porque ellos nos invitaban a toda la gira aquí en Sonora, donde siempre anda toda su familia porque toda la familia trabaja con ellos. Su mamá, cuando vienen aquí a Sonora, su mamá siempre anda con ellos en el camión, la señora muy animosa. O sea, todos ellos sacaron a ella, ¿verdad? Le gusta la artisteada, le gusta todo el rollo y sobre todo mucha unidad. Y es uno de los grupos realmente con los que me ha tocado convivir, serios, muy unidos y sobre todo muy respetuosos los Tigres del Norte. Y ahí vienen por ahí en el mes de mayo estos vatos por acá, ya saben, por rumbo de la Expo GAN, donde a lo mejor por ahí tenemos la oportunidad de echarnos el volteón, si es que todavía andamos por acá por Hermosillo. Pero mientras, pausa y regresamos, ya saben, último programa de Fuerza Grupera. Vida, el grupazo La Mafia, de veras, como les decía anteriormente, pues fue el primer artista que entrevisté hace 10 años precisamente, a este chico, al vocalista de La Mafia. Muy serio, pero pues muy guapo, ¿no? Y todos muy a todo dar, de veras. Pero bueno, te digo, me acuerdo de un baile que fui aquí en Hermosillo con La Mafia, que estaba lloviendo mucho y que no importaba porque pues estaba pegando muchísimo ese grupo en aquellos entonces. Entonces, la gente se quedó a esperar que lloviera y no había problema y seguía lloviendo y ellos cantando y todos ahí, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Perly, ¿y este grupo de La Mafia existe todavía o qué pasó por ahí? ¿Qué sabes de ellos? Pues ya no he sabido nada de ellos realmente, qué es lo que está pasando, pero sí supe que hace un tiempecito sí sacaron música, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues tenían grandes éxitos y fue su tiempo. Y es que todos los artistas tienen un tiempo en que ellos pegan muchísimo, ¿no? Pues tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo, pero fíjate que... No, mejor vamos a dejar con la duda a la gente. No, no, ándale, ándale, dime, dime, ¿qué pasó? No, mejor vamos a hacer una pausa, ahorita regresamos, oiga. Fuerza, Fuerza Grupera, Fuerza Grupera. De Nogales, ¿cómo se apellida? De Nogales y Lidia, pero ¿cuál es el apellido? No lo recuerdo. No, no lo recuerdo, pero Lidia, que sus hijas son las que están en el club de fans de Sergio Vega, precisamente. A ella también y a toda la gente que siempre estuvieron ahí pendientes de nosotros, echándonos ánimo, ¿verdad? Exactamente. Todos los sábados mandándonos sus saludos y dándonos muchos ánimos a todos ellos, muchas gracias. También quiero mandar un saludo muy especial a mi compañera Denise Jiménez, ahí de Telemax, que ella se anduvo conmigo batallando en los primeros programas que tardaban como 5 o 6 horas para grabar un programa por ahí de 15 o 20 minutos. Fíjate, no, hasta mira a ella, sí es cierto, a mí también me tocó. Y pues un saludo también a Naceli Velarde, que fue la primera que me dio la oportunidad para entrar al programa de Fuerza Grupera, la primera productora de este programa. Después Luis Carlos Moreno también, que fue otro productor, donde también estaba Tico Tapia dentro de la producción. Y ¿quién más? A ver, ¿quién más? Por ahí estuvo Jacqueline Romo también, Germán Puyol, sí, todos ellos. De hecho a mí me tocó entrar a Fuerza Grupera cuando estaba por ahí el señor Germán Puyol y Denise Jiménez era la asistente, pero Germancito nunca quiso batallar conmigo y siempre me entorilaba a la Denise, que era la que andaba conmigo batallando. Nos, nos. Ahí nos oscurecía, nos salía el sol y entraba otra vez y nosotros grabando por ahí. A ver cuándo prendes, me decía mi compañera Denise. No, sin muchas equivocaciones. Las primeras veces como que dolía mucho el estómago al grabar, pero después como que te vas acostumbrando a la cámara y pues gracias al cariño de la gente. Seguimos con más música. Adelante, Perlita. Seguimos. Una poesía hecha canción, de veras, a mí me fascina, Sueña con el grupazo intocable y está dedicado este video, de veras, para alguien muy especial, porque realmente creo que todas las canciones de Intocable son súper románticas, pero esta de Sueña tiene algo, algo más así, más, no sé, como que le pusieron un poquito de más ganas al escribirla y al cantarla también. Por ahí traen en radio estos vatos, traen la del Novato, es el nuevo corte que traen aquí en radio, aquí en Hermosillo, también una rola bien curada, pues de hecho nosotros tuvimos la oportunidad de estar platicando las cámaras de Fuerza Grupera con los morros de Intocable. Fíjate, Perlita, que esa entrevista me tocó realizarla a mí. ¿Te acuerdas que andamos corriendo porque teníamos ese día unas bodas de qué, de plata, de oro? Sí, de un amigo de nosotros, sí, exactamente. ¿Y qué te pareció el grupo Intocable, Gilberto? Como de así ya tú que los viste de cerquita, que platicaste con ellos, como que te parecieron buena gente, sencillos, accesibles. Pues fíjate que la verdad sí eran sencillos estos vatos, uno piensa que estos compas han de ser medio salsados, ya sabes el tipo de música, son norteños muy finos por ahí, pero no, ya a la hora de estar platicando con ellos, la verdad, personas muy accesibles. Exactamente, y fíjate que el grupo Intocable es uno de los grupos más solicitados a Fuerza Grupera, porque abarca tanto el género pop como el género grupero. Y muy buen baile lo que sea que aquí en Se Puso hasta el gorro, mi compa, pero mientras, pausa y regresamos. Último programa de Fuerza Grupera.